El juego prohibido del libro rojo. Bueno este juego se juega utilizando un libro antiguo de tapa dura y roja y una vela roja apoyado en la mesa de juego, los jugadores comienzan a decir libro rojo, libro rojo y hacen la pregunta que quieran, y al momento de preguntar cerrar los ojos y con las manos puestas en el libro, luego se comienzan a correr las páginas con la mano izquierda en cualquier página aleatoria, y con la mano derecha indicar cualquier punto sobre el libro y se indicará la respuesta de la pregunta hecha. Algunas veces al comienzo las respuestas serán erróneas o simplemente sin sentido es porque ninguna entidad se ha presentado, el juego debes terminarlo de la misma forma que la oija debes despedir al espíritu cuando el se despida mas vale que cierres el libro y lo guardes ya que si no lo haces otra entidad podría estar jugando contigo y puede que no sea lo que tu esperabas. Suscríbete y visita el canal de mi amigo Kibe41.